¡Hola! Bienvenidos a este nuevo programa que se va a llamar NotiKids. Hola, y mi nombre es Brian David Garrido Carrión. Este programa se transmitirá cada semana a través de Quatsa Digital, como ven ahí atrás. Y hoy les voy a contar curiosidades sobre nuestro mundo. ¿Sabían que el letrero de Las Vegas usa energía solar? Welcome to Vegas es el letrero más famoso del mundo, creado en 1959 por Betty Willis y Ted Bochick. Este icono mundial está al sur del strip de Las Vegas y se convierte oficialmente en el cartel ecológico de Las Vegas. ¿Sabían que cantar es bueno para la salud? Según un estudio llevado a cabo en Suecia, hay que invertir solo 10 minutos al día cantando tus canciones favoritas. Ayuda a mantener tu mente en forma, ya que reduce el envejecimiento del cerebro y promueve la buena memoria. ¿Sabían que el cerebro se encoge con la edad? Así es. Con el paso de los años, nuestro cuerpo cambia y nuestro cerebro no es la excepción. ¿Sabían que el exceso de ejercicio es malo para la salud? Una buena actividad física hace que tengamos una vida saludable. Sin embargo, abusar del ejercicio puede ser tan perjudicial como no hacer nada. Los jóvenes que hacen mucho ejercicio son más propensos a tener baja autoestima, ansiedad y estrés. Pero no hay por qué asustarse, pues en realidad no se pierde tanto. ¿Sabían que el caballito de mar es uno de los depredadores más hábiles? Los leones triunfan en 25% de sus cacerías. Los tiburones en 60, pero los caballitos los dejan muy atrás capturando 90% de sus presas. Y eso que sus víctimas se mueven a una velocidad de 3.000 kilómetros por hora. Los canguros. Los ingleses preguntaron el nombre de ese animal a un indígena australiano. Él contestó, cancuro, que le dio origen a canguro, nombre en inglés del animal. Pero cancuro significa no le entiendo. Los diestros viven nueve años más que los zurdos. La risa. 15 risas al día es el promedio de una persona normal. American Airlines ahorró 40.000 dólares en 1987 al eliminar una aceituna en cada plato de comida que servía en la primera clase. Los jeeps. Su nombre viene de la abreviación del ejército americano de General Purple's Vehicle. O sea, jeep, pronunciado en inglés. La palabra OK se generó durante la guerra de Secesión. Cuando regresaban las tropas a sus cuarteles, sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra o cero kill it. O sea, serán muertos. De ahí proviene la expresión OK para decirle que todo está bien. Y bueno, estas fueron las curiosidades que encontré. Y entonces, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Pueden poner sus comentarios en el Facebook de Cuatro Digital y cualquier otra pregunta. Nos vemos luego. ¡Gracias!